Buenos días, niños y niñas, espero que se encuentren bien. Les habla el profesor Luis Cáceres, profesor de Ciencia y Tecnología en la Escuela de Guadalajara en Web. Y a continuación, les voy a presentar un pequeño tutorial sobre el ingreso y cómo se utiliza nuestro 3DI, y sobre todo en el área de ciencias. De forma de introducción, recuerden que este año vamos a trabajar con estos dos textos, que son el de ciencia y matemática en esta área. El objetivo es que ustedes puedan ir conociendo y adquiriendo nuevos conocimientos de esta pedagogía digital. Lo interesante de este texto es que va a combinar lo que son imágenes, conocimientos, actividades de forma variada. Para ingresar a tu texto, debes hacerlo, o puedes hacerlo, mejor dicho, desde tu PC, desde tu celular o una tabla. Eso lo hace interesante, que lo puedes trabajar de forma remota en el dispositivo que más te acomode. En este caso, ya en la barra de navegación, puedes escribir www.discoveryeducation.com o de forma directa, app discoveryeducation.com y nos va a llevar a esta página. Para ingresar, ya si ingresas por primera vez, tienes que ingresar en tu usuario, va a ser tu root sin el dígito verificado, o sea, en el guión y el número final. Entonces, tú escribes esta contraseña actual, que es tu root, sin el guión, recuerda. Y acá, poner la contraseña nueva que tú quieras. Les recomiendo que sea una muy sencilla, para que no se te olvide. Y luego, confirmar la nueva contraseña. Y apretas guardar, y ya está listo para navegar en tu texto digital. Recuerda, una clave sencilla, que no se te olvide, para que puedas acceder fácilmente a tu texto. Alguna duda o consulta, se puede hacer a lo que es el texto digital arroba.minedu.cl o soporte.discovery.com Y lo muy importante, si tienes duda, pregúntale a tu profesor. ¿Ya? Nombre de usuario, con su root, apretar ingresar, y la contraseña, su root sin dígito verificador. Y si es primera vez que ingresa, va a tener que cambiar la contraseña, y ponga una contraseña más amigable. En este caso, este es su texto. ¿Ya? Como pueden ver, mezcla lo que es imágenes, lo que es el contenido, y tenemos aquí las opciones de los dos textos. Aquí arriba, tenemos lo que es la página principal. Ya tenemos lo que es tareas, y aquí nos va a ir señalando las diferentes tareas, que van a estar asignadas, van a estar categorizadas por todas las tareas, lo que es tareas terminadas, y lo que es tareas atrasadas. En el caso de querer saber qué tarea estamos realizando o fueron designadas. Para regresar atrás, apretamos casa. Como pueden observar también aquí, también nos da la opción, o nos recuerda que tenemos unas tareas próximas, que el profesor nos designó, y que tenemos que realizar. Y aquí también nos permite ingresar a todas las tareas. Aquí en el buscador nos permite buscar lo que son los recursos que tiene nuestro texto. Imágenes, fotografía o alguna idea que nos interese, y ir a la biblioteca de recursos. Tenemos lo que es el buscador, tenemos lo que es la lista rápida. La lista rápida, cuando la asignamos, es para ingresar de forma, como su nombre lo dice, de forma directa y rápida, ya a la idea o tareas que estemos realizando. Luego encontramos aquí estos cuadritos, que es un otro submenú, que nos llevan a las tareas nuevamente, a los contenidos, o recursos, y este complemento del estudio BOA, que es la aplicación, que vamos a conocer un ratito más, que es bastante buena. Y tenemos los dos textos. En este caso, vamos a ir a conocer lo que es el texto de ciencia. El texto de ciencias, como podemos observar, se encuentra agrupada, o dividida en cuatro grandes unidades, cada una de ellas, está subdividida en diferentes conceptos, lo que es la unidad 1, en relación a la vida, cómo contribuye la célula a la estructura, y la actividad de los organismos, la unidad 2, cómo tratan los materiales, los organismos, y cómo transfieren energía, para las funciones vitales, en relación a lo que es la energía, la unidad 3, cómo afectan las fuerzas eléctricas, a los objetos, y finalmente, lo que es la unidad 4, que son átomos, elementos y compuestos, de qué modo afectan las propiedades de la materia, a la vida en el planeta. Como pueden observar, subdividida en diferentes conceptos. Vamos a ir a conocer uno de ellos, en este caso, el concepto 1.1. Como pueden observar, este es el texto de ustedes, este es el diseño, los docentes tienen otro formato, el de ustedes, mis queridos estudiantes, pueden observar, que tiene, las famosas 5E, su texto, y cada concepto, va a estar dividido, en estas 5E, lo cual nos va a permitir, de forma dinámica, ir aprendiendo, de cada concepto. de cada conceptos. En este caso, en el enganchar, es, es donde encontramos, el inicio, ya, o introducción, a la unidad que vamos a observar. Y toda la actividad, son, son evaluaciones, diagnósticas, ya, para ver, qué conceptos, reconocemos, ya, de las unidades anteriores, de cursos anteriores, ya, todo esto es, lo que es, eh, diagnóstico. Como pueden observar, se complementa, lo que son videos, con, con lo que es, la materia, en sí. También, aparecen preguntas, el cual nos va a permitir, eh, ir, compartiendo, diferentes, eh, respuestas, diferentes ideas, diferentes ideas, el, el video, como observamos aquí, cada uno de, de ustedes, lo puede, eh, trabajar, viéndolo, a la hora que, este, estime conveniente, dura solamente dos minutos, el video, como pueden observar aquí, tiene este menú, dice, añadir a lista rápida, esto quiere decir que, usted lo, puede añadir aquí, ya, y verlo, de forma, más rápida, ya, más directa, más directa, más directa, más directa, luego, continuamos, estos tres, puntitos, compartir, añadir a favoritos, o ver, el detalle, del video, vamos a apretar, ya, como pueden ver aquí, que son los hábitos, está, el tema, ya, las citas del, del video, para qué sirve, y, cuál es el objetivo, luego, atrás, regresamos atrás, y continuamos, con lo que es, la, unidad, como pueden observar aquí, ya, nos dicen, sistema del cuerpo humano, arrastra la imagen, de cada, sistema del cuerpo humano, al nombre, de ese sistema, entonces, este ya está resuelto, pero usted, eh, aparecía la imagen acá, y, trasladaba esa imagen, al, que usted, crea, que era correcto, al sistema que usted, crea que, que, era correcto, en este caso, como podemos observar, aparecen, unas en verde, y otras en roja, entonces, acá abajo, nos va a decir, cuál, la roja, corresponde a la que, nos equivocamos, ya, y podemos, contractar con las, respuestas correctas, una buena, forma de aprendizaje, ya, para ir viendo, inmediatamente, en qué, en qué, nos equivocamos, otra cosa importante, queridos estudiantes, es que, cada vez que usted termine, una, una actividad, aprieta, guardar, y luego, enviar, recuerda, y así, le va a llegar a su, profesor, de forma remota, luego, pasamos a la otra actividad, acá, nos dice, qué sistema del cuerpo humano, están implicados, perdón, en cada uno de estos procesos, ten en cuenta, que algunos pueden ser usados, más de una vez, en este caso, usted lo va a ir arrastrando, ya, aquí ya está, ya está las respuestas, y podemos ver también, a lo mismo que, que anteriormente, y durante todo el texto, podemos ir viendo, el contraste, entre las respuestas correctas, y las respuestas incorrectas, y ahí nos vamos a ir formando, una idea, de, de cuáles son, las adecuadas, según la actividad, ya, también nos va a permitir, comentarlo con los compañeros, y también, consultarlo con el, profesor, o profesora, recuerda, siempre, responde, usted responde, una actividad, guardar, y luego, enviar, y así, seguimos, en esto es lo que es, enganchar, ya, y luego, finalmente, en esta unidad, terminamos con esta pregunta, ya, y, y aquí nos va a dar un espacio, para que usted, no, usted pueda, usted pueda ingresar su respuesta, su idea, y luego, finalmente, abajo, ya te guarda, y envía, pasa a la siguiente, y la siguiente es, explorar, en explorar, y, ya viene, la materia, propiamente, tal, de la unidad, el conocimiento, del, del concepto en sí, que debemos ir aprendiendo, como puede, podemos observar, también, están los títulos, marcados, está, está la materia en sí, y, y aquí combina, lo que es, esta, este cuadro, ya, como, como pueden ver, también, aquí tenemos, una actividad, que tenemos, guía del profesor, y guía del estudiante, luego, también, encontramos, otra actividad, que, se puede realizar, se puede, asignar, también, de parte del profesor, para que lo vayan, realizando, la idea, es que vayan, trabajando, tranquilamente, su texto, ya, a medida, que, que, el profesor, les diga, o a medida, que ustedes, vayan, comprendiendo, cada cosa, que, que estén, leyendo, ya, no se apuren, en responder, todo, vayan, pausados, y, sobre todo, preguntándole, al profesor, en este caso, sistema excretor, vamos a apretar, a, como podemos ver, aquí tenemos, un jointing, esto nos quiere decir, que es, un, pequeño juego, ya, en relación, a la actividad, que, estamos viendo, estos juegos, van a aparecer, en otras unidades, también, y, y, todos aquellos, en relación, a lo que, se esté viendo, en ese entonces, como pueden observar, tenemos la introducción, podemos escuchar, una vez, que se digieren, los alimentos, que comes, y los líquidos, que bebes, el sistema excretor, trabaja, para eliminar, los materiales, de desecho, explora, cómo trabajan, las diferentes partes, del sistema excretor, para hacer, que esto suceda, entonces, esta es una gran herramienta, para todos los estudiantes, ya, para, estudiantes, con capacidades diferentes, entonces, que, permite, poder trabajar, el texto, entonces, vamos a ver, dice, selecciona, una parte del cuerpo, para identificar, cómo te ayuda, a eliminar, los desechos, ya, y también, lo podemos escuchar, entonces, a ver, vamos a, la vejiga, arrastra, y suelta, las funciones, que cumplen, los riñones, y la vejiga, ya, entonces, aquí usted va, 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 ir viendo, vamos a ver, vamos a ver, la vejiga, almacena orina, y, excreta, por un conducto, también lo podemos ir, escuchando, la vejiga, almacena orina, y la excreta, por un conducto, ven, ahí cerramos, elimina los desechos, entonces, si no, si no es, dice, es incorrecto, entonces, vamos a buscar, no, recolecta los desechos, no, es incorrecto, ya, produce orina, muy bien, entonces, cuando los riñones filtran los desechos de la sangre, producen orina, entonces, como pueden observar, un juego, para ir complementando, el aprendizaje, ya, podemos, ver abajo también, el material, en la guía del estudiante, podemos imprimir, y, la información complementaria al video, luego, vamos, atrás, vamos atrás, y así sucesivamente, vamos a ir viendo, diferentes actividades, en relación a lo que estemos trabajando, y, y, para ir, casi al final, ya, que vamos haciendo, lectura, y vamos comprendiendo, lo que estamos haciendo, y, estas actividades, que señalamos anteriormente, vienen, las preguntas, ya, tenemos, tenemos aquí, decisiones saludables, y elecciones saludables, como pueden observar, en cada una de ellas, nos aparece una, una actividad, una pregunta, ya, y aquí nos dice, que expliquemos, nos da este espacio, apretamos este espacio, y nos da el formato, para poder escribir, como pueden ver, nos da un espacio, de 2000 palabras, que es importante, y también novedoso, que aquí, nos, da a conocer, los criterios, de evaluación, o sea, una pequeña pauta, de evaluación, para tener un poco, de idea, de, cómo responder, ya, entonces podemos ocultar, también, su criterio, de evaluación, cuando ya, responde, recuerde, respondo, 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 guardo, guardo, ya, y luego, envío, y así, nos va, a aparecer, ya, su respuesta, ha sido enviada, a su maestro, y su maestro, su profesor, en este caso, lo va a revisar, de forma remota, como lo vamos a ver, más adelante, y una vez, que termine, esta, esta sección, del texto, ya, pasamos, a lo que es, explicar, ya, recuerden, que, todas las unidades, están divididas, en las cinco, ya, en explicar, nos va a enseñar, en todas las unidades, nos va a enseñar, la forma, de poder responder, una pregunta, ya, utilizando, diferentes, modos, y métodos, para que esta respuesta, sea de forma completa, ya, ya, que no sea una respuesta, de lo que pensamos, sino, que, también, aparte de poner lo que pensamos, complementarla, con información, del texto, o información, o imágenes, que aparecen también, en el texto, ya, entonces dice, cómo explicar los sistemas, del cuerpo humano, y las decisiones, relacionadas, con la salud, ya, entonces, va a, va a depender también, del internet, que tengamos, ya, a veces, entonces, no, 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 podemos realizar, cómo explicar, los sistemas, del cuerpo humano, y las decisiones, relacionadas, con la salud, a medida, que trabajaste, en la sección, explorar, has investigado, y reunido, evidencias, sobre las preguntas, de la lección, ahora, aplicarás, lo que has descubierto, a la pregunta, puedes explicarlo, que viste, por primera vez, en la sección, enganchar, muy bien, entonces, en esta, unidad, de explicar, es, como nos decía, acá, ya, poder, responder, a esta pregunta, con todo el conocimiento, anterior, ya, poder hacer, una respuesta, completa, letra, y más abajo, aparece, este cuadro, ya, que dice, la explicación científica, que nos dice, que tiene que tener, un razonamiento, una evidencia, y una afirmación, ya, es un cuadrito, bastante importante, ya, que nos puede, ayudar, para ir respondiendo, a qué pregunta, aquí aparece, ya, y en esta sección, en todas las, en todas las unidades, que continúan, va a aparecer, es como el mismo método, ya, la misma forma, ya, nos va a dar una pregunta, y nos va a pedir, que la respondamos, de forma, más, completa posible, en este caso, dice, qué efecto, a largo, y corto plazo, tienen, tienen las elecciones, que hacemos, sobre nuestra salud, y cómo podemos reconocer, las decisiones saludables, que mantienen, nuestro sistema, funcionando, de forma óptima, ya, entonces, en base a esa, a esa pregunta, vamos allá abajo, aquí nos dice, una pequeña reseña, de cómo los científicos, exponen, sus conocimientos, ya, y los métodos, que ellos utilizan, y nos dan ideas, tanto gráfica, visual, eh, eh, y diferentes recursos, nos dan ideas, y luego, acá abajo dice, explicación científica, educación, eh, media, entonces, nos aparece, dice, como científico, selecciona la mejor manera, de comunicar tu, explicación, también puedes utilizar, una combinación, de estos métodos, asegúrate, de incluir, tu afirmación, miren, tu evidencia, y tu razonamiento, para conectar la evidencia, con la afirmación, o sea, llevar, todo, eh, a una sola respuesta, unir todos, esos, esas ideas, en una sola respuesta, y muy completa, luego, acá, nos da, los, los siguientes puntos, dice, explica tu explicación científica, utilizando un método, de comunicación oral, como, un video de ti mismo, una conversación, con otro estudiante, una obra, un archivo, un audio, adjunta tu video, o archivo de audio, entonces, eh, que lo hace, también, novedoso, esto, que aquí, en la parte de acá, si, si, no nos alcanza, para escribir acá, y utilizamos otro método, un video, o un powerpoint, una presentación, o el estudio board, que lo vamos a ver, más adelante, ya, podemos, apretar, adjuntar archivo, ya, buscamos en mi favorito, buscamos en el, el contenido, ya, buscamos, ya, entonces, buscamos, y los vamos a subir, ya, vamos a subir, podemos buscar aquí, agregar archivo, nos va a abrir, el computador, ya, y podemos, seleccionar, vamos a ver, un ejemplo, ya, hay una imagen, vamos a subir, ya, ahí se está, se subió, se está subiendo, y luego, va a aparecer aquí, la imagen, eh, adjuntada, importante, ver el, ver los criterios de evaluación, ya, para hacer una respuesta óptima, y una vez que ya, se tenga todo eso, recuerde, importante, ahí, importante, guardar, y luego, enviar, y aquí, vamos a saber, que su respuesta ha sido enviada, a su profesor, luego, luego, en lo que es laboral, encontramos lo que es STEM, que es la combinación, de lo que es ciencia, tecnología, matemáticas, y artes, ya, lenguaje, también, eh, combina, diferentes asignaturas, ya, pero, en una sola acción, como podemos observar aquí, nos habla, de la introducción, de que son los STEM, en este caso, en este, aquí aparece un vídeo, en, más adelante, puede aparecer, una imagen, en relación, como lo vamos a ver, ya, y luego, eh, nos define, el, la idea, y finalmente, pasamos, a lo que son, la, la actividad, recuerde, criterio de evaluación, ya, y aquí, aparecen, eh, dietas, bajas en calorías, y dietas de moda, y aquí, aparece la, el lugar, para poder responder, 2000 palabras, y siempre, recuerde, escribo, guardar, y luego, enviar, en el STEM, aparecen dos proyectos, en este caso, aparecen dos, pueden aparecer cuatro, o tres, ya, el primer proyecto, dice, desarrolla una aplicación, saludable, entonces, puede hacer grupal, individual, y aquí, nos va a pedir, que usted, describa, una, una, una aplicación, saludable, todos estos STEM, van a ir variando, según el tema, o unidad, que estemos, desarrollando, estemos viendo, el segundo STEM, el segundo proyecto, es, qué efectos, del cigarro, efectos del cigarro, ya, cuáles son los efectos, del cigarro, en nuestro cuerpo, como podemos observar, tenemos una imagen, tenemos, la imagen, acá, de, que tenemos, las enfermedades, y, lo, el organismo, donde, ataca, y más abajo, tenemos, dos actividades, para, para resolver, ya, número total, aquí dice, luego va, va apretando, y aquí, utilizamos la herramienta, para ir, respondiendo, esta es la fórmula, aparece la calculadora, ya, para poder ir, calculando, y resolviendo, lo que nos piden, en este caso, 1300, por, lo que, según salga, acá, bien, queridos, estudiantes, les recuerdo, teníamos el modo, los, los criterios de evaluación, una vez que termine, de responder, va a guardar, y luego, a enviar, y así, sucesivamente, hasta llegar, a lo que es, la evaluación, y aquí, en evaluación, como en todas las, en los otros conceptos, es que va, a seguir viendo, va a aparecer, un repaso, en lo que se vio, en la unidad, ya, un repaso, a grandes rasgos, de lo que se vio, la unidad, que nos va a permitir, también, poder, desarrollar, lo que es, la evaluación, cuando el docente, como pueden observar, aquí, no tenemos nada, todavía, porque, nuestro profesor, no nos ha designado, la evaluación, o sea, la fecha, para evaluar, y la fecha, en que debemos, realizarla, ya, entonces, eso, va a depender, del docente, cuando, les designe, y cuando se los designe, les va a aparecer, aquí, un cuadro verde, donde va, a aparecer, su evaluación, otra característica, como pueden ver aquí, tenemos, lo que es, el panel de conceptos, tenemos, el diccionario, ya, que es muy bueno, el diccionario, glosario, para buscar, diferentes conceptos, que no, no, no conozcamos, según lo que estemos leyendo, ya, tenemos, el idioma, para elegir, en este caso, el español, tenemos los tres puntos, tenemos, lo que son las herramientas, que nos va a servir, y, tanto en matemáticas, y alguna, que es, calculadora, y eso, en el texto de ciencia, las acciones, ya, tenemos compartir, tenemos para añadir, lista rápida, añadir, a mi, a mis contenidos, lo mismo que, tenemos acá, ya, podemos imprimir la página, y tenemos, lo que es el glosario, panel de conceptos, y lo mismo, mi, mi cuaderno, una vez, que ya, estamos, desarrollando, el concepto, vamos a ir al otro, concepto, anterior, y luego, vamos a ver un poco acá, lo que es, este complemento, que se llama, estudio, boar, vamos a apretar, en ciencias naturales, nos va a servir, bastante, lo que es el estudio, boar, mis queridos estudiantes, como pueden ver aquí, tenemos, en el estudio, boar, tenemos lo siguiente, crear nuevo, ya, mis borradores, y los publicados, en los publicados, tenemos los que usted ya hizo, y los que compartió, en mis borradores, las creaciones que tiene, ya, y en crear nuevo, si va a crear nuevo, tiene dos formas, el tablero, que es de forma infinita, hacia abajo, ya, y diapositiva, que es, emula lo que es un PPT, pero, se puede trabajar, complemento perfecto aquí, ya, como podemos observar, aquí en el estudio, boar, ya, lector inverso, tenemos el lector inverso, no hay texto para leer, ya, tenemos la charla, que podemos aquí, ir conversando, o compartiendo ideas, cuando estemos en clase, ya, aquí tenemos, copiar, borrar, tenemos compartir, tenemos el, su ID, ya, y acá, es lo primordial, tenemos esto, tenemos primero, seleccionar para pegar, apretamos, tenemos lo que es el contenido, ya, en este caso, podemos buscar, información, en el, en el texto, ya, tenemos un, podemos buscar en su lista rápida, en la que, guardamos anteriormente, podemos subir, eso quiere decir, que buscar imágenes, desde, desde su, computador, o teléfono, ya, como pudieron ver, subir, aprieto, selecciono la imagen, aprieto subir, y, se va a pegar, en su diapositiva, luego, tenemos el tipo de texto, que queremos, escribir aquí, que, observamos, por ejemplo, que observamos, aquí podemos editar, podemos ponerle color, la forma, como usted estime conveniente, ya, deslizamiento, desplazar su oculto, ahí usted ve, lo que, el diseño que le da, luego, el botón, que nos va a permitir, también, apretar, en editar, podemos poner, una URL, que nos va a llevar, a, a la dirección, o algún video, que usted quiera poner aquí, nos va a llevar a ese video, enlace, ya, o cambiar diapositiva, eso quiere decir, que nos puede dar, la posibilidad, de cambiar, a la otra diapositiva, ya, y esos son, el menú, que tenemos acá, otra característica, importante, que es la personalización, como pueden observar, ya, le podemos dar color, de fondo, el tema, por defecto, ya, vamos a cerrar, o también podemos, ver el fondo, por ejemplo, patrones, imágenes, de fondo, ahí usted, tiene, muchos patrones, que puede ir cambiando, ya, entonces aplicar a todo, aplicar a todo, puede ser imágenes, también, puede ser imágenes, y ahí le va a dar, el diseño, que usted tiene que convencer, otra característica, de nuestro estudio BOA, que, tenemos aquí, apretamos, en esta sección, y tenemos, las dos opciones, ya, cual, les recomiendo yo, esta que dice, selección, diseño de diapositiva, nos va a permitir, trabajar de forma, más amigable, ya, y poder, de, realizar, una diapositiva, ya, seguir trabajando, como pueden ver, entonces, vamos a ver, editar, cambiar de diapositiva, a la siguiente, a la diapositiva, dos, a ver, vamos a ver, si nos resulta, entonces, esa es la, opción que le podemos dar, a la diapositiva, dos, ¿no? entonces, muy bien, una vez que ya esté compartido, esté terminado, uno aprieta, y se va a cambiar, a la otra diapositiva, ya, aquí podemos poner, el título, ya, podemos poner, ciencias, poder, imágenes, ya, y también nos aparece, este submenú, que también nos proporciona, poder subir imágenes, o, dentro del, del contenido que tengamos, en nuestro, en nuestro texto, y así sucesivamente, tenemos, para, para ir haciendo, este estudio, en este caso, si lo queremos compartir, tenemos que buscar, al, al docente, ya, o algún compañero, que, que queramos compartirle, ya, se ha compartido, su presentación de estudio, entonces, se compartió, ya, y aquí también podemos apretar, copiar, el ellace copiado, y también lo podemos compartir, por, por otros medios, ya, así que, los invito, queridos estudiantes, cualquier duda, consulta, lo pueden, hacer ahí, a sus, profesores, como podemos ver, aquí tenemos un estudio terminado, de uno, de los estudiantes, y aquí, y aquí, él hizo, higiene, cómo evitar una mala, higiene, Ricardo, ya, y eso es, gracias por, entonces, ahí lo, lo compartió, con el docente, muy bien, muy bien, queridos niños, me despido, espero que, que le haya quedado, más claro, lo que es el texto, digital, que tienen que trabajar, este año, lo compartió, es el texto,